Lo que me impacta de cómo entrenas son los horarios. Ah, sí, a las 3 de la mañana, siempre a la mañana levanto, voy a entrenar hasta las 6 de la mañana, después tengo clases de 7 a 9, dormir y después sigue la misma cosa. Claro, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Sí, sí, pues almuerzo y desayuno entre esos. ¿Y has estado haciendo esta última semana? Bueno, he estado andando de mountain bike. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Bien, es domingo, son las 4 de la madrugada hora mongola, estoy a punto de volar para Barcelona y os voy a enseñar con lo que me quedo de esta Mongolia Bike Challenge. Sabéis que yo soy como un elefante que entra en una cacharrería. Siempre hago mucho ruido y ¡oh! mis gestas, mis hazañas. Y de repente vienes a una carrera que para mí es la más dura en la que he participado y probablemente una de las más duras del mundo y te encuentras con gente que ni alza la voz y de repente te das cuenta que sus motivos para hacer estas cosas son de lo mejor que has encontrado en este tipo de carreras. Os presento a uno de mis compañeros de viaje. Bueno, ¿qué has estado haciendo esta última semana? Bueno, he estado andando de mountain bike. ¿Y qué tal fue la cosa? Bueno, sobreviví. Más de eso, pues fue uno de los que terminaron con la carrera entera. Estoy muy feliz con eso. Ya que soy la primera persona de sangre peruana que ha completado esa carrera. Estoy muy feliz con eso. ¿Y por qué viniste? Vino por varios motivos, pero un motivo principal fue uno de mis alumnos que murió hace más de dos años, un poco más de dos años. Cuando murió yo dije, pues, la vida es corta, hay que aprovecharlo. Yo siempre quería venir a Mongolia a andar de mountain bike. No lo había hecho por ya 15 años que tenía ese sueño. No lo había hecho. Y me presentó esa oportunidad y ya lo hizo. Tanto por memoria de ese joven que murió muy cedo, muy temprano. Y estoy muy feliz de haberlo hecho. Murió de una infección de meningitis. Fue muy rájido. Un día él estaba estudiando para pruebas y después tenía un dolor de cabeza. Pensaba que estaba estudiando mucho y de repente, unos días después ya, se murió. Ya pensaba que solo era un dolor de cabeza. Ya cuando llegaron al médico era muy tarde y fue eso. ¿Te has acordado de esto durante la carrera? Todo el tiempo que estaba con un poco de desánimo, me animaba con un poco de ese... Imaginando que si él estaba en mi lugar, él no iba a desistir. Él iba a terminar la carrera. Por eso lo hice para usted. Y Gong está ahí. Me impacta de cómo entrenas solo los horarios. Ah, sí. A las 3 de la mañana. Siempre en la mañana levanto, voy a entrenar hasta las 6 de la mañana. Después tengo clases de 7 a 9, dormir y después sigue la misma cosa. Claro, de 7 a 9, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Sí, sí. Con, pues, almuerzo y desayuno en tres. Muy bien. Y cena también. Muy bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo en Japón? Estoy enseñando inglés y español a brasileños. ¿Repetirías la carrera? Claro. La verdad, yo estoy pensando en hacerlo de Fat Bike. Sí. La próxima vez. Pero esta vez es por mí. Muy bien. O sea que mereció la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Fue legal. Muy chévere. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. No hay ni un momento que no me guste. Esto fue totalmente una cosa muy buena. Ya mi taxi te está esperando. Muy bien, perfecto. Muchas gracias ahí. A disfrutarlo. Sí, sí. Que vaya muy bien. Ok, ya. Si escuchar a este tío y de repente recordar por qué empezaste con todo esto y cómo te marcó la muerte de tu madre y cómo de repente hacer este tipo de carreras te hace pensar que sí, que la única cosa cierta que tenemos en esta vida es que todos vamos a morir y que por lo tanto la muerte nos va a vencer. Pero que hacer estas carreras, o al menos esto es lo que pienso yo siempre que las hago, es quizás, a veces, eventualmente, vencer a la muerte en vida. Y creo que nunca, 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 sea en estas carreras o sea en lo que sea, podemos olvidarlo. Bueno, ha sido un placer estar con este tío, el peruano o japonés, estar con el chino, estar con los españoles, estar con dos vascos chalaos, en fin, ha sido un placer compartir esta gesta con toda esta gente que no hacía ruido pero que tenían un corazón enorme. A partir de mañana, de lunes a domingo, cada día va a haber, pues eso, el resumen a saco de todas las etapas con todo lo que ha sucedido. Yo creo que entre 7 y 10 minutos por cada etapa porque he grabado un montón de esta especie de cosa magnífica que es Mongolia. Sabéis que yo cada vez que paso por algo que me traumatiza o me ilusiona me rapo la cabeza y esta vez me he rapado la cabeza, la barba y los huevos. Y, en fin, recordad, entre todos los que compartáis esto con el hashtag San Juan el Mongolo, o le deis a retweet o lo que sea, sorteo toda mi equipación y será un placer de este lunes a este domingo compartir cada día una etapa de la 1 a la 7 y el lunes de la semana que viene compartir con todos vosotros el documental en el canal principal. Ha sido un placer y creo que esta vez sí, sufriendo, disfrutando, yendo muy solo y siendo consciente de mí mismo, he hecho lo que uno de los participantes chinos, Killing, madre mía, qué descubrimiento, ponía en su camiseta, que es lo que pone aquí. Meet Better Myself, conocerme mejor a mí mismo. Supongo que de esto se trata y que esto es lo que seguiremos haciendo por estos caminos de salud.